¡Hey! ¿Qué onda team? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera El día de hoy, jueves 15 de marzo del 2016 ¿Por qué todo traba el pinche 2016? 2018, soy Kid Y vamos a hablar de Tomb Raider A ver Hay, hay, hay leaks Y hay pinches derrames de presa como esta madre Todo se les filtró, todo O sea, se les filtró nombre, se les filtró fecha Se les filtró el setting del juego Teaser, trailer, todo Todo, a ver Se va a llamar Shadow of the Tomb Raider Ya, así se va a llamar Va a salir el 14 de septiembre Vayan marcándolo en sus calendarios Y por lo que se puede ver en el teaser Así, pues obviamente muy mal tomado Este, se ve a Lara frente a una pirámide Entonces podría ser en Yucatán Porque es una pirámide no egipcia Sino de esta manera que tiene la parte de arriba plana ¿No? Ya, se filtró todo Si ustedes querían algo de este juego Ahí está Lo está haciendo Edos Montreal No lo está haciendo Crystal Dynamics Ojo con eso Al parecer los güeyes de Crystal Dynamics Están, pues Apresurando un juego de Avengers Porque Pues el mes que entra sale la pinche película Y Edos Montreal salió al desquite Edos Montreal no es malo No es malo No es el mismo estudio que nos trajo los dos anteriores Que pues fueron muy aclamados Pero Edos no es malo Oigan, hizo Eh... ¿Qué hizo Edos Montreal? Ah, sí Dios Ex Dios Ex Lo hicieron ellos Entonces Gente No están malos los Dios Ex Les puede salir un buen Tomb Raider No os hagamos güeyes Lo que sí Es que A ver Este teaser Está muy bien centrada en la cámara Sí Es una cámara del asco No se mueve para nada Eh... Está perfectamente enfocada Nadie se atravesó Hay un güey que va caminando por la toma nada más Es todo Así que esos leaks que se los va y se los crea su... O sea Lo soltaron todo ¿No? Nada en esta industria Nada es liqueado Y si algo es liqueado gente Si de verdad Algo se llega a filtrar Es terriblemente opacado por la gente Así de... ¿Se acuerdan cuando se filtraron los planos de un cuarto game room que tenía Microsoft Que había aquí Nex en la parte de arriba por todos lados Así que podías interactuar con todo el área Esos bocetos Microsoft los mandó quitar Les dijo Güey Esto no lo pueden mostrar Esto es ilegal Esto es información clasificada Me vale madre que Kotaku seas Si ya está afuera Quítalo Y lo quitaron Esos son verdaderos leaks Esta onda es Pura mercadotecnia Así envuelta En... Ay Se me soltó Pero bueno Ya tenemos fecha para Shadows of the Tomb Raider Por favor Espérenlo Se ve muy bueno el juego Son de esas cosas que yo no he jugado Y digo Chingame Está en mi carrito de Amazon Desde hace muchísimo tiempo Pero Ahí sigue Ahí sigue Ustedes disfrútenlo Soy Kid Me despido Nos vemos el día de mañana Hoy Más al ratito sale El gameplay que tuvimos El stream que tuvimos De Fin Por favor Chequenlo Y creo que es todo Nos vemos el viernes Gracias por ver Suscribirse Y comentar Diviértense Ay Pues sí Oigan Nada Todo lo que escuchen De este lado Es filtrado También Como por ejemplo Que nos vamos de vacaciones Y vamos a ir al E3 Pero eso Es un leak Ustedes no deberían de saber eso Y vamos a ir al E3 Y vamos a ir al E3 Vamos a ir al E3